Mi favorito son los camarones, güey. Este rato, güey. Tú eres el único contra mí desde que llegamos. Para empezar, estamos antes de Giovanna. Qué ver, güey. ¿Qué onda, raza? Yo soy Killjoy. Soy rapero, cantante y la b****. También, bueno, bienvenidos a Insider Lab. Hey, what's up? Yo soy Jamie. Soy cantante, rapero, hijo de Dios. Yo soy de todo en esta vida, hago todo un poco. Ya saben. Yo soy J-Ex, compositor, cantante, artista y productor. Y nos detuvieron por andar a las caras que nos acaban de detener. Es que sí parecemos así, ¿no? Y luego, ¿qué estaban haciendo? Pues este, faltan de otro copo de unos cigarros. Y pues vamos a andar aquí creando una playerita exclusiva de nuestro nuevo lanzamiento de mi nuevo álbum. Voy a guardar tus lágrimas, baby. Miren, siempre es muy importante una cruz en una playera, en tu alma, en la cara, ¿verdad? De repente, en donde sea. Pero yo, mi recomendación es ponerla aquí para que luzca. Mi segunda recomendación, pues... A ver, a ver. Playboy, playboy shit. Yo trabajaba en otras marcas, pues... Tenemos la cadena también, playboy. Mira, güey, yo creo que al chile mejor no hay que hacerla, güey, la playera. No, mira, yo digo que mejor quiten todo eso y pongan el playboy. Es que el playboy me cuaja, el playboy me cuaja, pero... Nos van a decir fuckboys, pero somos fuckboys finos, así que vamos a... A ponerlo de una manera elegante. Yo tambor te quiero, ¿cómo se ve? ¿Así o así? ¿Así? No, pero lo tienes al revés, güey. ¡Ay, qué p*** tú! Así. Ándale, ahorita, yo también te quiero, banda. No, single de mi nuevo Aaron, pa' que ando en trucha. Miren, banda. Miren, banda. Sin novia, pero vean el lujo que me voy a dar. El lujote que no vamos a dar con estos niños. Ay, pero trato de decirles, ¿tú sabes la jalabas en ese pedo? A ver, yo dejo que tú des el primer paso porque eres el más alto, nada más. Es que él trabajaba antes en serigrafía, güey. Me da miedo, pona tú. En I-24. El Jerry jalaba en I-24, pues, ¿sabes cómo hacer serigrafía? Dejen al experto, por favor. Me están informando aquí por el chicharo, güey, que la pusiste mal, güey. No tenemos chicharo más, güey. Yo sí traigo. Es que, güey, yo me imaginaba algo montonado, banda. Miren, esta cosecita la queremos poner en el medio, se las quiero enseñar, pero primero, déjenme, me aviento algo montonado, güey. No, es que yo digo que es atrás. Ah, la ****, pues, te ****, güey, porque ahorita no podría diseñar la playera así, güey. No, sí podría. Bueno, sí. Pero que sin los videos, todo está cerca de que... No, no. Sí, derecho. Y sin rodillas, ¿cómo estarías? Mira, yo preferiría no tener codos, güey. Porque, pues, saldría a correr como quieras. ¿Cómo estaría en este escenario, güey? No, pues, con diadema acá. Sí, no, yo creo, güey. Porque no teniendo rodillas, pues, imagínate de qué, pues, ¿qué hago, güey? Yo prefiero estar sin codos. A lo mejor te pones uno más a los brazos, va, caminando, no sé. Sí, güey, así, güey. Pero... Me acaba el personaje, ¿verdad? Yo preferiría codos. Yo, como quiera, seguiría jugando Warzone así, güey. No, güey. Podría diseñar la playera así, güey. Y en el cielo, pues, me aviento un paso así, bien loco. Y... Y ya, güey. O sea, pero si no tuviera rodillas, estaría así sentado. Y veo que los compas van al Oxxo, güey. Qué chingada, yo quiero ir con ellos, güey. No sé, saca, lo que sea. Por eso yo... Yo me voy a quitar los codos. Yo prefiero sin codos también, güey, porque, pues, imagínate, quieres caminar a cualquier otra parte o en general, güey, saca, güey. Creo que vas a estar cómodo, güey, así. Bueno, creo que es más fundamental esto que esto, güey. O sea, si se puede hacer las codos y sin pedo. ¿Tú qué piensas? Igual sin codos, güey, porque luego, pues... ¿Cómo te mueves, güey? Los pies más que te sustienes, ¿sabes? Sí. Tienen que valorar más el salir a caminar, el tener piernitas, o sea. ¿Cómo ensamblas? Ah, sí. Nada. A ver. Nada, pues, yo como quiera, sin ensamblos, sí. Pues, yo siempre me vendo unas del mono, unas bien raras. Eh, güey, aquí ya me perdí, aquí, porque no la quiero tan recta, pero tampoco... Es que, mira, un beso también, güey, es esencial para este, pero tiene que ir en el cuello, güey. En el cuello, güey. En el cuello, güey, porque es como... Te doy un besito en el cuello. A ver. ¿Sabes qué? Yo siento que faltó aquí. Tengo que le den aquí, güey. ¿Para qué? Es que está todo amontonado. A mí me gustaría así, pero... No, es que mira, ¿sabes qué? Está atrás. Bueno, sí, te entiendo perfectamente, güey. Está mejor para que sea así. O sea, para que haya gracísimo. ¿Tú qué botaste? ¿Rodillas o...? Yo boté codos, güey. Ah, estás decir, es de los míos. Es que, sí, nomás deslucido. Miren, al chile yo no sé tanto, vean, de darle este cotorreo, pero... Vean, es que no va a lucir tanto, pero... Igual de atrás, ¿sabes? Y sabes de que acá en la parte de abajo, ¿sabes? Es como un hitman, pero... Welcome to my crib. Mi marca, mi marca no es de necker, yo le hice todo. El necker nomás me lo voy a dar. El futuro es de las mujeres. El futuro es de las mujeres. El futuro es de las mujeres. Es una hitman mujer. Pues es necesario la ansiedad, güey. Ya, el bata es bien deep, ¿no, el bata? Es necesario la ansiedad. A veces es necesario. Para salir adelante y estar en mejor persona. Oye, no. Fuera de ese pedo, a mí, la neta, me gusta mucho la idea de la marca, güey. Ahorita en el carro, güey, cuando veníamos, me dijo, güey, la marca de esta bata al chile. Y ya va. Sí me dijo, güey, no es cierto, no es cierto. Aquí nosotros nomás tiramos puro amor siempre. Estamos, mira, tenemos buenos hábitos. No, güey, porque al chile, siendo una persona, que creo que tú también me entiendes ya al chile, o sea, de pasar con... Esto es un juego, es un juego. Y si tienen problemas, busquen ayuda a nosotros. Al chile, güey. Háganlo. No están solos en este mundo. Dios nos protege, Dios nos cuida, por eso estamos aquí de pie diseñando una playerita. La radio dijo. Sí, güey. Estamos haciendo cosas bien bonitas, güey. Sí, poné, poné esta. La cruz disparadera, la cruz. Yo ando diseñando Tesla ahorita en... Ah, no se crean. Te la vas a poner acá, porque... No, yo... Honestamente, banda, pues, son trabajando, los que no me conocen, yo estoy en una web que se llama Que Hay Que Hay, pues, ahorita estamos trabajando en un nuevo álbum, va. Y yo, como Jaylee solo, ando trabajando en mi nuevo álbum, mi nuevo disco, que se llama Voy a Guardar Tus Lágrimas. Tiene colaboraciones como El Malilla, Fantasy, Kids Favelas, DJ, JX, Killjoy, Lo Iluminado. Ya te acabo. Ya te acabo. Y, pues, viene nuevo video, de hecho, estamos haciendo esta playera de... exclusiva de lanzamiento de mi nuevo álbum. Tienen que comentar, tienen que comentar un chingo. Así que... ¿Esto cuándo sale? Estamos en vivo, ¿no? Ay, bien mal. Ah, ok, ok. Y ese día sale la canción y sale esto, entonces ya lo están viendo, así que los invito a que vayan a comentar y vayan a ver el video. Mucho amor, mucho... Mucho amor, dijo Nelly. Mucho amor. Mucho amor. Es que estábamos en una entrevista y... Y estábamos así de que... Nosotros estamos aquí, ay, no sé qué, no sé qué, y al final, Nelly. Mucho amor. Esa es una gran historia. A ver, así me late. Yo siento que le faltó color a la... Sí, pero a ver. Aquí no. Simón, Simón. Simón cachetón. Esta me la voy a quedar, güey. Mejor no la pongo. La pongo ahorita en el Versace. Es que... Échale, échale. Es que, güey, mira, por ejemplo... Ah, ya sé, güey. ¿Por qué no pones... No, no, no. Chéquense. No sé si alguien ya haya hecho esto, pero... Podemos tapar la ansiedad con Diosito. La ansiedad va a estar por debajo de la cruz. Es que no se ve tan bien, pero... No, 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 pues es que... Mira, güey, porque de todos modos el... O sea, como va a terminar la lima, güey, va a haber brillo, güey. Ah, ¿esto que el camionete no es brillo, güey? Simón. Ah, no. Sí. Se va a ver cómo van a tapar. Acá abajo, no se nos ha brillo. Pues ahí mero. ¿Y cómo se pega? Porque yo me acuerdo que diseñé... Hace poquito no me acuerdo cómo se pega. ¿Con Prit? Sí, da huevo, güey. Yo tengo Prit en la mochica, de hecho. Ahí de ahí. Ah, mira, de hecho... No, güey, pero más... Quito esto... Entrabado. Ok. Es que es para que... Ah, ok. Ya entiendo todo, güey. Estaba mi vida con los sentidos que no me dijiste eso. La ansiedad la cubre Dios. Con un beso de una morrita. Ah, el beso tiene que... Así. Así me gusta. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes no pueden opinar porque no están aquí, pero... Pero en los comentarios van a haber dicho... Ah, lo hubieran puesto así, lo hubieran puesto así. Lo hubieran puesto así. Sí, no. No me importa. Así me gusta. Mi favorita es camarón. Lo amo. Es la comida que más detesto. De hecho, si comes camarón, no me hables. No me dirijas la palabra. Si comes camarón, eso ya no te puedo saludar porque me da alergia. Se les juro, una vez estaba con... Estaba con una morra y no la besé porque había comido camarón, güey. Me quería dar un beso y yo de que... Es que ¿qué comiste? Camarón. Ay, no te puedo dar un beso. Es la tía favorita de Jaylen. Ese es el más odiado. Y mi favorito, yo creo que... No sé, güey. Ni qué cor, güey. Ah, la atacaron. Ahí lo tapas, lo tapas. No, mi favorita es la pasta, la pasta. Ahí lo pones y... ¿Qué dijo Jaylen ese segundo? Ustedes van a adivinar qué fue lo que dije. Que me dan los labios, güey. La pasta, güey. No, la pasta, la pasta. Es mi favorito, no. Mi favorito son los camarones, güey. Este vato, güey. Tú eres amigo contra mí desde que llegamos. Para empezar, estamos antes que yo. Ah, nada, qué ver, güey. Está privilegiado, güey. Está privilegiado, güey. Está privilegiado. Te empiezo a tirar, ¿no? Este vato. Una muy buena pizza, güey. El chile sí tira. Paro, güey. De que... No, no es mochoso. Y la peor, güey. Acá unas sardinas, ¿sabes? ¿Unas qué? Unas sardinas, güey. Pues sí, güey, ¿no? Yo no conozco a nadie que coma sardinas. Ay, unas sardinas, obvio que nadie, güey. Nunca... Nunca he escuchado que alguien diga, ay, vamos, sardinillas. ¿Cuándo, güey? A mí, la neta, sí me gustan las sardinas de lata, güey. Sí, pues velo, güey. No te crean, güey, la neta, la neta, sí me gustan. Sí, sí me gustan. Pero creo que mi comida favorita, güey... Ya mía, ya le dije. Sushi, sushi, sushi. Me amo, güey. El sushi. Me gusta mucho la comida japonesa, güey. Mis vatos, güey. Siempre les gustan a mis amigos. Crudos, güey. Me gusta mucho los platillos crudos ahorita. Me gusta mucho el sashimi, güey. ¿Cómo se llama? ¿De atún o de salmón? Es que los mariscos están bien verdes, güey. Tú te pierdes un ****, ¿estás? No, güey. No, güey. El chile está bien. ¡Pum, pum! Me gusta mucho, bueno, de que, en general, de que la comida de los mariscos, güey. Y la que más odio, güey, es que no hay nada que no me guste. ¿Qué odias? Eso es bueno, güey. El chile. No, 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 te lo juro, se lo juro. El chile, yo lo juro. No tengo nada que no me guste, güey. O sea, realmente creo que... Lo único que no me gustaría... Hace poquito probé unos melés, güey. Sí, ya le van a usar la... Ah, sí, güey. Yo cuando estaba murrillo, güey, no, güey. Me acuerdo... Tú dale, tú dale, tú dale. Güey, es que eso fue lo único que no me ha gustado hasta ahorita, güey, el chile. Un omelette, güey, pero combinado, güey, con calabacita, güey. Está muy healthy, güey. No sé, no me gusta, güey. Eso no me gustó, güey. No me imaginé una combinación de un pinche omelette así, güey. Está... Eso. Pero el pinche sashimi arriba, güey. ¿Entonces cuál era la que no te gustaba? Eso. Ah, el omelette. Yo me fui, banda, perdón. Estaba acá, güey. Es que... Sí, es que... Es que mira, si comparas el omelette con el camarón, güey, tiene más probabilidades... Ah, qué bueno. Tiene más probabilidades de intoxicar. Bueno, yo ya dije, mi favorita es... Y la pasta. Yo dije... Ah, qué, qué, qué. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Tiene alguien ahí, vale. Empieza a salir. Se me la quedó sordo. Ya. Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Yo tengo memoria fotográfica como Malcolm del Medio. Si miran el capítulo 2 de la temporada 3, según yo se encuentro... ¿Se acuerda de la canción, güey? No, sí, güey. Hace poquito lo desmintieron, eso es un facto. Esto no está en YouTube, pero ahorita va a estar. Ya está. Yo lo estoy hablando en este momento. El vato en una entrevista le preguntaron de que si era verdad ese rumor, que si se acordaba de haber grabado. Y el vato dijo, sí, sí me acuerdo. Pero como nadie me preguntó nunca, nunca desmintí ese mito de que no me acordaba, sacas de que, pero sí recuerdo. O sea, ese fue un rumor que salió y se le dio control. Y nunca nadie me preguntó si era verdad o no hasta ahorita. Y pues, sí, el de... Y ya saben qué es, güey. Cuando Frankie Muniz se supone que no recordaba nada de Malcolm del Medio. Todas las grabaciones, todo ese rumor, pero es falso. Es falso. Ay, ese de Malcolm del Medio, güey, pensé que estabas hablando otra cosa. Chinga. ¿Y este dato? Sí, güey, ah, huevo, güey. Ah, huevo, güey. Fui el m****. No, 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 no. Yo, no, yo soy mi inspiración. ¿Entiendes lo que digo, man? ¿Me entiendes, viejo? Sí, eso ya no va a necesitar un gusto. Yo creo que mi principal inspiración y creo que puede ser... O sea, a mí la neta me gusta mucho el movimiento anarquista, güey, pero no de la manera pensada así como que... Este, la verdad es que me gusta el movimiento anarquismo, o sea, del anarquismo, güey, de una manera, pues, yendo en contra del sistema, pero de una manera en la que realmente puedas ir en contra de ella, ¿me explico? O sea, me gusta mucho la idea de poder expresarte libremente, güey, que te va a **** todo. O sea, sin los cuestionamientos, como que gubernamentales, güey, y la **** y todo eso, o sea, de los constructos sociales, güey, así, o sea, de las ideas que tienen las personas. Me gusta mucho el movimiento, güey. Es la neta, güey, porque es lo que realmente lo muere, güey. O sea... O sea... 26 Bistols, güey, me gusta mucho esa banda, güey. Este... Había un personaje de ahí, güey, o sea... ¿Cuál fantasma? Esta. O sea, porque literalmente fue la... O sea, tu movimiento punk, güey, y acá, o sea... Te preguntaron, ¡Ah, chamaco! ¡Ah! Este vato, dale, 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 tú, 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 síguile. Pero ese vato, o sea, la verdad es que, no sé, hay una diseñadora que también me gusta mucho, que se llama Vivian Westwood, güey. Güey, los... Los pinches, los... Estamos correctos. Madre, güey, o sea, y todo ese movimiento, me gusta mucho. Mi mayor inspiración, creo que lo he dicho antes, yo siempre siguiendo a Dios a todos lados. Cuando me levanto, le agradezco por despertar con vida. Pero si hablamos de terrenales, influencias musicales, Coigo 36, Mente en Blanco, Empezar a Cantar, Valentín Elizalde, me gusta mucho Justin, es que escucho de todo, va. Justin Bieber me gusta mucho, musicalmente, va. Y... También me gusta, y... ¿Qué más? Musicalmente, pues, no sabe qué me da el duelo, todo, yo... soy bien... bien acá, bien mixto, yo agarro de todo un poco, y por eso, estoy como... Esas son mis mayores situaciones. Mi madre también, que le eché muchas ganas a la vida, ella siempre le va a levantarse y hacer ejercicio, y siempre me dice, somos de fierro, carnal, acuérdate que todo está bien, y todo está bien. Al final, todo está bien. Y si no está bien, es porque no es el final, y aún no es el final de este capítulo. Estamos quedando la playera, hoy en este momento, la atacaba, hoy en este momento, y empiezo a volar, ¿no? Se empieza a levantar. sobre el carnal, y... Se voy volando. El otro, el otro, el otro. Pero, topo al techo y nomás, ya nos pierdo. Yo soy mi propio personaje, de esta propia película. Yo soy mi propio personaje, de esta propia película, Estamos en la movie, estamos en la movie, bro. Como dirá John B. Bueno, yo me levanto todos los días, ¿me entienden? Yo, la verdad, sí sé. Sí sé, porque tengo un videojuego favorito. Ay, wey, ya salió. A mí, la neta, mi juego favorito, ¿qué ha sido? The Years of Wars, wey. A mí me gustaría mucho vivir ahí. El Marcus Fenix. Imagínate ser acá, estar con los... Bueno, no sé. El Marcus, el Marcus. O sea, es pensamiento personal. A mí me gustó mucho, o sea, así como que los mundos apocalípticos, o sea, como, no sé, The Last of All. Pero, me gustaría mucho estar en Years of Wars. O sea, nada más así, si tuviera que elegir uno, videojuego, wey, y pinche Marcus Fenix. ¿Cómo se llamaba el pinche, el vato que se mueve, que se muere en Years of Wars 2 o 3, wey, que decía de que... No sé, bro, yo estoy bailando, que nada que ver, wey. Hay una escena emblemática, wey, Years of Wars. Wey, wey, es que... Está ahí, wey. Yo soy... Yo pretendo es como Play, wey, mira. Es que somos Play, wey. Ah, ya vieron, ya vieron el nuevo rumor de... Ah, pausa, pausa. ¿Sí lo vieron? Que... Xbox va a dejar de existir como consola de videojuegos. ¿Por qué? ¿Sabían eso? Ah, va a ser como una plataforma de... Sí. O sea... Sí, sí. Ajá, exacto. Ahora vamos a poder jugar los juegos de Xbox en Play, por eso les dije. Mira, es el chido, ¿no? Aquí tiene el Play tatuado, porque le encanta. Soy en Play, voy a... PlayStation, Playboy. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, esto, wey. Pues tú primero, tú primero. Yo del videojuego de Cars al chile, el mate. Ve, 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 ve. Está psicotisando, está psicotisando. Ya está, pausa, le dio un brote psicótico. Pausa y volvemos. No quieren ver esto, no quieren ver esto. No, nos van a pasar pausa, tenemos que brotecar, es que la otra, nosotros nos dan brote psicótico. Ve, cómo nos ven. Vamos a darle su medicamento a Jerry, para que... Para que volvemos, pausa y regresamos. A mí me gustaría estar en el GTA, en el GTA. O sea... ¿Pero yo? Siendo yo. Ah, no, entonces es en GTA, no, a ver Ah, un personaje que ya exista O de un juego, ¿sacas? ¿O de una película? Sí Ah, entonces me voy por una película Viene el deciso, ¿no? Es que sí soy película, güey Naruto Durando solos Naruto Bueno, es que ya soy Naruto yo, güey Ya hay un juego de Naruto ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede, sí Bueno, yo voy a Naruto Naruto Shippuden 2 Naruto Shippuden Naruto, Shikamaru Yo soy Pain Pain, Kizama, tú eres Kizama Ahí está Ahí los comparas Ya está disponible en la tienda Anxiety Para que lo vayan a buscar en el link O sea, en el link ¿Qué va a estar? Por aquí Simón, aquí estamos, papus Para que vayan, se suscriban Anden apoyando al canal Ay, que apoyen al canal Está pasada Está muy chingona la rima de parte, güey Entonces pónganse bien, m****as Y pues Me puedo presumir, pero está buena, ¿eh? Está buena Otra cosa Vayan a, vayan a, vayan a, vayan a Vayan a comentar y a ver nuestro nuevo video Yo también te quiero Sale el 13 a las 10.30 de la noche Si quieres ganarte esta playera Es exclusiva, solo Hay tres en todo el mundo En todo el mundo Tú te la puedes ganar Si vas y comentas a nuestro nuevo video A nuestro nuevo single De mi nuevo álbum Voy a guardar tus lágrimas Que sale hoy, esta noche A las 10.30 Entonces, si te la quieres ganar Lo único que tienes que hacer Es ir, comentar Y si tienes más comentarios Posiblemente ganes La playera Y una cita con nosotros El 14 de febrero Por videollamada Por videollamada Por videollamada Y te enseño el bici Por videollamada Y todo lo que te rara Enseñemos lo que quieran No, no es cierto, no Lo que quieran Ya nos vamos Nos vemos en la próxima Siguen apoyando aquí el canal Ya saben Ahí está nuestra música Disponible En todas las plataformas Ahí está ¿Qué hay? Ahí está todo el cotorreo Yo también El 21 de febrero Tengo un release Pusy Light to Me O sea, miéntame Y voy a ser el 21 de febrero Pues un poquito después Y de todo modo Estamos bachando Comenten un chingo Denle like Suscríbanse Ya saben Compren playeritas Compren limas Compren productos Anxiety El chile Están cruzados Ya se las doy Solo los mejores Las usan Solo los mejores Las usan ¡Ey! 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 ¡Ey!